O sea, la abuela, la tía, que interesante, les recuerdo el mail, g6tv.gmail.com, manden las 5 razones por las cuales quieren estar ahí y las 10 mejores, las más inteligentes, las más creativas van a estar con nosotros. Yo creo que hasta ellos pueden hacer como business entre ellos, porque yo sé que son como muy amigos, entonces, como mandar, ¿no? Decir, mira, que ya mandamos, y el que quede, invita al otro, para que como que vayan, puedan ir más gente. Un trabajo en equipo como lo hacen las G6. ¿Cómo lo hacen ustedes? Ustedes saben cómo. Oye, Gemela, ¿y cómo se van a dar cuenta quiénes fueron los elegidos? En pantalla ya pueden ver el mail. ¿Hasta cuándo tienen para mandar sus respuestas? Hasta mañana a las 7 de la noche es su última oportunidad para poder estar en este gran concierto. Ahora, no 7.2, no 7.1, 6.59 más tardar. Ahora, lo interesante de esto es que no es un concierto común y corriente donde presentamos. Escuchen, el jueves 30 de septiembre, simple y sencillamente, es el lanzamiento oficial del video Segundo Sencillo de G6, Más Allá del Dolor. Además que les vamos a estar presentando unos nuevos temitas que están en el disco, pero ya con coreografía y todo el rollo. Entonces, septiembre, o sea, un día después del cumpleaños de Jackie. Oigan, qué mejor regalo, ¿no? Sí, qué mejor regalo, amiga, de que vas a pasar tu cumpleaños. Bueno, un día después de tu cumpleaños, lo vamos a celebrar haciendo nuestro showcase, donde vamos a presentar ya todo lo que ya nos han estado pidiendo. Tiene buen significado de numerología, ya lo chequé, entonces vamos con todo, ¿eh, muchachos? Y a mí los astros, por ser nada preocupados. Los astros me comunican de saber. Aquí, ¿para qué dice? G.S. Tuk dice, nomás cinco botones y tengo miles. ¡Ay, Libby! ¡Hermosa! ¡Ay, Libby! Te mando muchos besos. ¡Ya, ya, papá! ¡A mí, Ciu! ¡Mice, Ciu! A ver, mejor no lo digas y escríbelo, capaz que te escogen para que vayan con nosotros. Aquí hay una chica que no entiendo bien el nombre porque viene con unos signos raros, que se apellida D. Y dice, hola chicas, me llamo Sandra. ¡Ay, ya me llamo Sandra! ¿Será Lady Di? ¡No! ¡Eh! Una pregunta, ¿les gustaría hacer un dúo con los Tobis? Sí, claro que sí. Nos encanta trabajar con gente talentosa, entonces ya dirá el destino, ¿qué pasa, no? Aparte que más temen que ahí está un compañero de nosotros de generación. ¡Sí! ¡Más temen! Es la razón... Ah, ya, neta ya. No, sí, sí nos gustaría trabajar con él y con mucha gente, claro que sí. De hecho, ya hasta habíamos planeado una canción y toda por una presentación en Cuernavaca y por ahí hubo una situación que dijimos, bueno, lo tendremos por una fecha próxima, que ya sé que se va a venir próximamente, pero ya hasta nos hemos cantado juntos, ¿no? Hasta en el hotel. Sí, es. Estamos en un hotel y ya cantábamos juntos. A ver, viajando, viajando. No, no, viajando y trabajando, oigan. ¡Qué gringa! A mí no me cuenten, yo no fui a ese hotel, así que a mí saquenme de esa lista. A ver, Jesús dice, soy de Reynosa, Tamaulipas. ¡Arriba, Reynosa! Un saludo, un saludo para las G6 y ¿qué edad tienen? ¡Ay! ¡Peso! No, 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 no digas, no digas, no digas, 82, de hecho. A ver, a ver, de derecha a izquierda. Yo, 24. Yo, 19. ¡Sí! Yo 12, la verdad. La verdad, 23, pero me voy de 15, así que no me preocupes. Yo aún tengo 24, chale. 26. No, 18, pero me voy de 13, gracias. Y luego, ¿qué más dicen las fantasmas? ¡Ah, sí! 23. ¡Mucho orgullo! ¡Ay, yo también chavita! Tengo 23. Yo sé, yo sé. ¡Ay, yo sé! Yo sé, lo único triste es que aquí la más comentita es la más alta de todas. Y la más alta... Soy avatar.com. Ya lo dijo, ¿eh? Ya te gusta decir avatar. Porque es su apodo oficial del grupo. O sea, pero... Ya que es... No, o sea, los avatares están muy guapos. Claro que sí, no es ninguna ofensa. Estaba preci... Ay, ¿cómo no? Yo vi esa película y yo... Bueno, me encantó. De hecho, por eso me apodan, por buenota. Por la protagonista. ¡Siguiente pregunta! A ver... Dice, yo tengo cinco... ¿Años? ¡Orgasmiente razones para ir! ¡Ay, no! Ya sé quién es. ¡Chica mala! ¡Ah, qué raro, qué raro! Bueno, sí, tienes cinco razones muy fuertes para ir. Que son Alex, Fátima, Marifer, Vale y Jack. ¡Ay, hermosa! ¡Ya estás ahí! Creo que ha sido la mejor respuesta que hemos escuchado hasta ahorita. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Me preocupa que les digan aquí todas. Envíenlo ya. Envíenlo. ¿A qué se interesa? Ya estuvieron mandando sus correos, muchachos. Están mandando el jale, o sea, ¿cómo? Como que no queriendo la cosa, atiendan el chat y pónganse a escribir con otra mano. Claro. G6TV arroba gmail.com. Ya, envíenlos, envíenlos. Tienen mañana hasta las siete de la noche. ¡Next! Ok. Dice, saludos, el Belitas, y saludos a todas las chicas. Valeria Shula, que bueno, por fin el disco. Saludos a todas hermosas. Que te quiero mucho, dice. Que te quiero mucho, dice. Sí, dice que manden saludos a Nicola de la Paz, en especial Marifer. La sigo en Twitter y es una bella persona. ¿Nicol? ¡Nicol! 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 Un saludote hasta la paz. ¡Muah! Muchos besos. Ojalá que pronto podamos estar allá. ¡Invita pues! Aprovechando, le mando saludos a mi papi y a mis hermanitos que me están viendo y a Moni y a mi mami seguramente. Una cosa, una cosa rápido. Katia me pidió que si le podíamos mandar un saludo a todas, me dejó un mensajito ahí por Facebook. Entonces, quiero que todas le mandemos un gran beso, que ahorita nos está viendo, y a su hermano Rey David también. ¡Muah! ¡Muah! ¡Besito! ¡Besito! ¡Nicolora! ¡Tiriririr! A tu proceso, ¿eh? Yo también. Ya, ya, me llegaron. Oye, pues si no les damos en Facebook, ¿no? De G6 también y todo el rollo. Mira, les vamos a dar el Facebook, que es G6 Figura Pública. Ya saben, el Twitter es G6 TV y YouTube. Lo mismo. ¿No? Listo. Oigan, chicas, platíquenos dónde va a escuchar la gente su sencillo. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Principalmente, principalmente por todas las estaciones de EXA en toda la República. En toda la cadena nacional. Exactamente. Y también vamos a estar en Planeta, en Guadalajara. Planeta. Planeta. ¡Nuestro plan! ¿Te sabes la canción? Y en Lindo. En Guadalajara. 94, 7. Así es. Y también otra muy importante. Sería un mundo de Morelos. Exactamente. Que nos han apoyado muchísimo. Les mandamos muchos saludos porque siempre han estado al pendiente de G6. Y ahora van a estar todos, ¿verdad? En EXA, claro que sí. Oigan, chicos, cántenos un pedacito del sencillo que la gente va a poder estar escuchando próximamente y por la cual van a ir corriendo a comprar su disco en este momento. Bueno, no. A partir del jueves, ¿no? A partir del jueves. Exactamente. Tú, tú o tú. Y nos damos. ¿Y si la cantamos completa? ¡Ay, qué larga! ¡Ah, cántenos un pedazo! Cántenos último y te hacemos los coros, amiga. Desde tu parte. Desde tu parte, desde tu parte. Corto el ancla al fin de mi tristeza, todo lo que me hizo sufrir se aleja de mí. Tengo vida nueva, más allá del dolor, llegas tú, me devuelves la fe, con tu amor, con tu luz. Más allá del dolor, más allá del dolor, te esperaré. Y eso fue un pedacito nada más, imagínate. Oiga, ¿puedo decir algo que nos ha pasado últimamente en los ensayos? Este, ah, ok, no. No llegué. A todas. La verdad que las he visto mis compañeras y yo, pero como que ya faltan, digo, dos días para que todo este lanzamiento se realice y el video que solamente hemos visto una vez nosotras, eso también. Ya ansiamos por verlo. No sé si se les eriza la piel, muchachas, ya en los últimos ensayos y ganas de llorar también. Imagínense cómo lo hicimos nosotros. Bueno, ya queremos verlos. Pero aprovechando que estás hablando del video, platicarles a los fans que hay dos versiones del video y que altos empresarios están escogiendo cuál va a ser la que va a quedar. Así que bueno. Ya quiero ver cuál queda. Exacto. De verdad. Nos vamos a sorprender todos juntos el jueves en el Hard Rock y bueno, a partir de que ya se lance el Hard Rock, lo van a estar viendo por Ventaneando, por Azteca Internet y por varios canales que ya después se van a ir enterando. Y Azteca.com, dice el chichero. No me hables así. Pero bueno, lo van a estar viendo. Recuerden de estar pendientes a partir de este jueves de Hexa FM. Es muy importante que llamen, pidan el sencillo porque así pues vamos a hacer un boom más fuerte y así nos vamos a poder estar escuchando en toda la república. Mucho, 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 mucho. Ahora sí que depende de ustedes las veces que nos quieran escuchar en radio, así que por favor llamen y piden el sencillo. A ver chicas, por acá dice Lau Sanz. Hola chicas, mucho gusto, éxitos. Fátima se te quiere, Miyaki, feliz cumple, aunque es esta mañana, tu cumple, que tengas un excelente día. Vive con música, atentamente Lau Sanz de Michoacán. Lau, te mandamos un besote, te queremos. Y Chel Guadalupe dice, felicítenme por favor, el 11 de octubre. Es mi cumpleaños. Felicidades. Dijo, yo quiero aprovechar. Oh, felicidades. Tú estás más cerca de esa edad, Valeria, mándale una felicitación por favor. Felicidades. Y espero que sí te hagan que enseñar a mí, porque a mí no me quisieran hacer nada. Y viene el señor del violín. No, todavía no señor, ahorita entra. Está bien, ya. Siguiente. A ver.